Investigadores médicos de Oxford han desarrollado una nueva técnica que puede diagnosticar rápidamente en niños la diabetes tipo 1, una enfermedad en la que el páncreas deja de producir insulina. ¿El método? Una prueba de aliento. Han vinculado un químico con olor dulce en el aliento, llamado acetona, con una acumulación de químicos en la sangre que se produce debido a insuficientes niveles de insulina. Desde hace miles de años, la gente ha notado el olor dulce del aliento en las personas que sufren de diabetes y el olor dulce en esta acetona particular se llama acetona. Los médicos han olido regularmente acetona en el aliento de los pacientes que están en un estado de cetoacidosis diabética y lo utilizaron como un diagnóstico. Este es el prototipo actual. El dispositivo captura la acetona en el aliento de un paciente, la cual se mide a niveles microscópicos. Lo que hacemos es permitir que el paciente sople en el dispositivo y entonces extraemos el compuesto orgánico volátil que queremos medir, en este caso, la acetona. El resto de la respiración pasa a través del dispositivo. Los desarrolladores dicen que el dispositivo de respiración no reemplazará la prueba de sangre estándar para la diabetes, sino que actuará como un método de pronóstico para los niños y ofrecerá a los diabéticos actuales una evaluación más precisa de su condición. Tony Cano, para La Voz de América.